Informe General de la República 2022, el año de los logros. Durante el tercer año de gobierno, el Ministerio de Gobernación impactó a 66 estructuras criminales, con la aprehensión de 701 presuntos integrantes. La estrategia de seguridad dejó resultados positivos en el combate a los delitos de extorsión, asesinato, trata de personas, lavado de dinero y plagio o secuestro, entre otros. Gobierno de Guatemala